Feria Productiva Unidos contra el COVID Hecho en Bolivia Llega Cochabamba Encontrarás productos y servicios en medicina tradicional, alimentos, textil, madera, cuero, artesanía, gastronomía Sábado 31 de julio y 1 de agosto, Plaza de los Excombatientes, Avenida Melchor Pérez de Holguín Sábado 31 de julio y 1 de agosto, Plaza de los Excombatientes, Avenida Melchor Pérez de Holguín